Los juguetes son una parte fundamental de la infancia. Seguro que tú, que me escuchas, de pequeño tenías por ejemplo un peluche favorito. O ahora que eres padre, tu hijo tiene un juguete del que no se separa ni para ir al baño. Todos hemos jugado con muñecos, muñecas, coches, animales... Hemos creado mil y un mundos con nuestra imaginación. Pero por un momento, imagina que cuando salimos de casa, estos cobran vida. Mi nombre es Álvaro Montejo y hoy vamos a hablar sobre un estudio que, con esta idea, creó una película que cambiaría el mundo de la animación para siempre. ¡Comenzamos! Los orígenes de Pixar son de lo más curiosos. Desde trabajar para la división de efectos especiales con George Lucas, hasta ser comprados por Steve Jobs. Pero su éxito empezó en 1988. Cuando después de producir anuncios para televisión y cortos, como Luxo Jr., el famoso corto de la lámpara que fue adoptado como mascota de la compañía, se estrenó el corto Teen Toy, en el que un juguete de hojalata tiene que huir de un bebé que destroza todo. Este corto les valió para ganar el Oscar a Mejor Corto de Animación ese mismo año, y desarrollar la idea, ya que pensaban que una historia así podría dar mucho más que para un corto. En 1991 llegaron a un acuerdo con Disney para financiar sus ideas, y por fin, tras muchos años de trabajo y esfuerzo, en 1995 estrenaron Toy Story, el primer largometraje de animación creado íntegramente por ordenador de la historia del cine. Y fue todo un éxito. Si os interesa la historia de Pixar, o queréis indagar un poco más en quiénes la forman, cómo pasó todo y su posterior crecimiento hasta la gran empresa de animación que es hoy en día, o las grandes películas que han hecho como Nemo, Monstruos S.A. o Coco, tenéis en Disney Plus un documental muy interesante llamado The Pixar Story, y también una docuserie llamada Pixar desde dentro, que se centra un poco más en los artistas de esta. Además, en Disney Plus tenéis la colección Pixar, donde podéis ver todas sus películas y cortos. Por ejemplo, uno de mis favoritos es El Juego de Gary, en el que un abuelo recrea una partida de ajedrez en un parque. Este corto venía en la cinta VHS de Bichos, otra película de Pixar, y lo habré visto un millón de veces de pequeño. Como hemos dicho antes, en 1995 se estrenó Toy Story, y esta película nos cuenta la historia de los juguetes de Andy, un niño cuyo juguete favorito es un vaquero llamado Woody. Es el cumple de Andy, y sus padres le regalan la última figura de acción que ha salido al mercado, un Buzz Lightyear. Andy empieza a jugar más con Buzz que con Woody, y este se muere de celos, hasta que un día Andy va al Pixa Planet y deja olvidados a sus dos juguetes. Estos acabarán por accidente en casa del vecino, Sid, que se dedica a destruir juguetes. Al final, tras una épica huida y con la ayuda de otros juguetes como Mr. Potato, Stinky y Rex, o los juguetes mutilados de Sid, consiguen regresar a casa, y se convierten en amigos inseparables. En su reparto cuenta con las voces de Tom Hams como Woody, o Tim Allen como Buzz en la versión original. Y en España, con las voces de Oscar Barberán, José Luis Gil, Miguel Ángel Llener o Michel Llener, entre otros. La película fue todo un éxito con varias nominaciones y ganando premios a Mejor Corto de Animación, Producción y Guión. Recaudó en todo el mundo alrededor de 400 millones de dólares. Tras esto, se pusieron manos a la obra para hacer la segunda parte, Toy Story 2, que introdujo personajes como Jesse, Perdigón o el villano Shark, entre otros. Hay algo bastante curioso respecto a la producción de esta parte, y es que en 1998 había un equipo de unas 150 personas trabajando en la película, pero una por error ejecutó un comando en un ordenador que hizo que se perdiera casi el 90% de la película. El caos se apoderó de Pixar. Habían perdido prácticamente todo su trabajo y no había copia de seguridad. Pero por suerte, una de las empleadas estaba de baja por maternidad, Galen Sussman, y tenía su propio equipo de trabajo en casa y una copia de seguridad que se iba guardando periódicamente. Pudieron recuperar la película y solo perdieron dos semanas de trabajo en vez de los 10 meses que llevaban. Finalmente, Toy Story 2 salió a la luz en 1999 y fue un éxito mayor que su primera parte, recaudando 500 millones de dólares. Posteriormente, en 2010, se estrenó Toy Story 3, introduciendo a Barbie y Ken, y finalmente, en 2019, la cuarta parte, en la que Andy ya es adulto, cerrando así la historia de estos aventureros juguetes. Pero recientemente, hay noticias de que se va a estrenar una quinta parte. Aún no han desvelado nada de la trama ni de cuándo se va a estrenar, pero se sospecha que será para el 2024 o 2025. Y hasta aquí un pequeño repaso a la historia de Pixar y su primer gran éxito, que maravilló al mundo y nos hizo volar la imaginación con este universo protagonizado por juguetes. Mi nombre es Álvaro Montejo y les mando un gran saludo, que tengan un muy buen fin de semana y nunca dejen de usar el poder de la imaginación. Hasta luego.